¡Vamos! 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 Una voz que a mí me hablaba y escuché, una voz que a mí me hablaba. Levántate y vamos a que ríe, levántate y vamos a que ríe. Esta noche llena por tu santidad, esta noche llena por tu santidad. Esta noche llena, esta noche llena por tu santidad. Esta noche llena, esta noche llena, esta noche llena. Y en un puso contaba yo, y en un puso contaba yo. Y al control al denaro, bajo el mercío y al control al denaro. Y al control al denaro, bajo el mercío y al control al denaro. Acordes yo, yo me claro, de ángeles, yo me cuadro. De ángeles que me pare, me pare, me sepainaba. Porque me pare, me pare, me pare, me pare. Porque me pare, me pare, me pare, me pare. Que sepainaba y escuché una voz. Hay que despedir la posición del guerrero. 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 Yo siento que algo se va a matar sobrenaturales. Ya está acá. Estamos en la guerra con tu santidad 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 Esta noche hay guerra Vamos llamando a los guerreros ¡Ajá, jay! ¡Ay, querreiro que vamos a pelear en esta hora! ¡Ay, ay, 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 ay! El diablo no te va a robar tu desiresión Cuando ya la fama le va A mucho al mano guerrero, a la guerra A mucho al mano guerrero, a la guerra A la guerra A la guerra A jackass A mucho al mando guerrero, a la guerra A mucho al mando guerrero A mucho al mando guerrero, ala the distributed es una siente, corre, ágalo, átate ahí. Esa no es cierto que se me está perdiendo la patina en la piel. Átate, átate ahí. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo juro, Dios mío! ¡Ahora es eso! ¡Ah, eso es! Ya se te llena de teo. ¿Qué pasa? Ya se te llena de teo. ¿Dónde está que le paga, ágeles mitradoras? Ágeles mitradoras, ágeles mitradoras. Ágeles mitradores, ágeles mitradores. Ágeles mitradores. Ágeles mitradores. Ágeles mitradores. Ágeles mitradores. Ágeles mitradores. y 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 Bienvenido sea, el perrito santo, bienvenido sea, el perrito santo, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, ay, 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 bienvenido sea mi amor.